Ok jóvenes, en este tercer video de función cuadrática vamos a estudiar este ejercicio que dice que es la función cuadrática hx menos x al cuadrado más 6x menos 9 recordando que toda función cuadrática tiene la forma ax al cuadrado más bx más c vamos a concluir de acá que nuestro a es el número que acompaña x al cuadrado como tiene un menos sería menos 1 nuestro b, el número que acompaña al término lineal, o sea que x a la 1 sería 6 y c sería nuestra constante 9 menos 9 de aquí vamos a estudiar la parte a como a es menos 1 que es menor que 0 vamos a decir que h es cóncava hacia abajo que es una carita triste entonces la intersección con los ejes es en el caso del eje y 0,6 es 0,9 en el caso del eje x primero estudiamos el discriminante como les he enseñado que sería b al cuadrado menos 4 por a por c que sería 6 al cuadrado menos 4 por a que es menos 1 por c que es menos 9 este discriminante da igual a 0 por lo cual f tiene una única única intersección con el eje x como se determina la intersección agarro el criterio y igual a 0 se resuelve con la calculadora y solamente nos da un valor que eso quiere decir que igual como lo afirma el discriminante solo toca una vez al eje x 3 x igual a 3 como es un par ordenado 3,0 por otro lado vamos a estudiar el vértice el vértice como a es menos 1 y eso es menor que 0 estamos en presencia de un punto máximo que eso lo vimos en clase de donde siguiendo la fórmula del vértice la parte en x que es esta que estamos sombreando en verde que no solamente nos da la x del vértice sino también nos da el eje de simetría que sería el b que nos ha dado 6 que sería menos 6 el 6 es positivo en menos de la fórmula sobre 2 por a entonces nuestro eje de simetría nos da 3 y que es la parte en x del vértice mientras que la parte que estamos sombreando en naranja menos discriminante sobre 4a que sería menos 0 sobre 4 por menos 1 nos da el y por lo tanto el vértice tiene coordenadas 3,0 que coincide con la intención con el eje x la gráfica que ya la tengo hecha aquí sería haciendo todos los puntos pertinentes aquí está nuestra gráfica entonces a ella le vamos a estudiar la parte d que es el ámbito el ámbito recordemos que es el e de abajo en el eje y de abajo hacia arriba que sería de abajo menos infinito hasta arriba este valor pero no es 3 es en el eje y sería a 0 la parte e que sería la parte de la monotonía recordemos que la monotonía es donde h es estrictamente creciente y donde h es estrictamente decreciente entonces recordemos que eso se escude a la izquierda a la derecha en el eje x aquí empieza a subir de menos infinito hasta el valor de x3 y abierto y empieza a bajar de ese 3 a más infinito que eso sería la parte estrictamente decreciente finalmente para esta gráfica vamos a estudiar los signos de la función cuando h es mayor que 0 con la parte que queda por encima del eje x pero usted sabe vea que por el parte encima del eje x no hay nada este no sirve porque esto es a sobre el eje x entonces decimos que la parte de h de x mayor que 0 como no hay nada por encima del eje x es el conjunto vacío h de x menor que 0 sería de menos infinito a más infinito pero tiene este punto entonces sería todos los números reales exceptuando el valor del 3 y h de x igual a 0 es el conjunto de los valores que intersecan al eje x que sería solamente el 3 entonces con esto vamos por concluir este ejercicio que intersecan que intersecan que intersecan o que intersecan